Aunque me duela, voy a sacar de mi vida, te lo hago Banda, inspiración Si me quedo haciendo planes, esperándote nunca vendrás Me cansé de darle vueltas, pensando que algún día regresarás Ya no quiero que me busques, porque lastimarme más ya no podrás En tu tiempo me tuviste, fue tu culpa, no supiste aprovechar Y ahora tendrás que llorar por mí Cuando mires que a mi lado va una chica que en verdad vale la pena Y que la voy besando, y que la voy abrazando en tu cara Mientras tú mueres de pena Tendrás que llorar por mí Porque lo único que quiero, que en tus ojos refleje la vergüenza Tendrás que llorar por mí Tendrás que llorar por mí Tendrás que llorar por mí Y cuando mires que a mi lado va una chica que en verdad vale la pena Y que la voy besando, y que la voy abrazando en tu cara Mientras tú mueres de pena Mientras tú mueres de pena Tendrás que llorar por mí Porque lo único que quiero, que en tus ojos refleje la vergüenza Tendrás que llorar por mí Tendrás que llorar por mí